Bienvenidos. Bien, sobre la fotografía que estáis viendo en estos momentos es sobre la que voy a hacer o la que se va a basar la acuarela de hoy. Es un urbano, es en Grecia, y me ha llamado la atención por los colores cálidos que tienen todas las paredes y tal, y bueno, vamos a ver estas sombras que tiene por debajo, en fin, vamos a ver qué nos sale. Bien, antes de nada, os voy a enseñar los pinceles que voy a utilizar. Si utilizo alguno más a lo largo de la acuarela, os lo pondría en el blog enfermirlopezacuarelas.com, que podéis ir allí y suscribiros. Hay un montón de posts y de cosas útiles. Incluso allí están, se ofrecen los cursos online de acuarela que tengo. En este momento hay dos. Bien, estos son los pinceles y son dos pinceles de Marta, que son estos dos, que son un poco caros, son de Skoda, reserva de John Jarley y son en el número 10 y en el número 12. Estos pinceles les tengo mucho cariño porque me traen unos buenísimos recuerdos. Me lo regalaron y me gustan bastante. Y luego, como siempre, el Skoda sintético este, el Perla, para más detalles, pero voy a usar el número 12 y no os asustéis en el número porque es que tiene un punto estupendo y entonces, bueno, pues funciona muy bien. Ahí se me ha caído una gota. Bueno, pues voy a empezar y voy a empezar por el cielo. Con un color, con un azul cobalto. No sé si mojar primero. Voy a mojar con la pizca. Voy a mojar, aunque tiene un poco de tono, no me importa. Bueno, pues vamos a mojar en condiciones. Es un azul cobalto que le voy a dejar caer un poco hacia abajo. Ahora voy a levantar un poquitín más que contraste bien el soporte del cartón donde está. Bueno, no son cartones, una plancha. Bueno, aquí el cielo lo tengo más o menos. Voy a poner un poquitín más de oscuro arriba. Un poquitín más que contraste bien y voy a subirlo una pizca para que caiga. Aquí recojo abajo, recojo un poco el agua. Voy a poner también un poco de helado. Limpio ahí. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es proceder al secado. Voy a secar un poco. Voy a secar una pizca. Y ya he secado. Y voy a continuar. Voy a empezar por toda la zona de atrás. Voy a dar una primera nota. Más clarito por aquí. Naranjas. Eso es un rosa ópera. Un poco de azul. Naranja y rosa ópera para toda esta zona. Luego ya después daré alguna sombra más. Pero en principio... En principio con esto... Me sirve... Un poco de amarillento. Un poco más de luz, un poco más de color. Más cálido. Lo voy a quitar un poco porque es mucho. No me parece mucho. Y aquí, en esta zona de la derecha, porque la luz viene de aquí de la izquierda, pues un poco más oscuro. Lo mismo hago con esta parte. Un poco de naranja. Y ahora la cúpula, pues lo mismo, usando los colores que tengo aquí. Los arrojos. Y voy mezclando en el papel, con otros tonos. Incluso en esta parte de aquí. Bueno, vamos a ver que... Tengo que dejar unos blancos. Ahí voy a intentar dejarlos. Lo que otras veces... Vamos a intentar dejarlos. Los blancos. Esta parte de la derecha, un poco más azulado, el tono. Estoy diciendo que voy a dejar los blancos y paso. Pues no pases. Que los tienes que poner. Y aquí a la derecha, lo mismo. Lo que pasa es que este... Y voy a ponerle un poquitín más cálido. Todavía. Aquí un poco más rojo. Ahora me levanto y veo... Donde me falta un poquitín de color, pues lo pongo. En esta parte de la derecha... Le vamos a poner... Mezclar un poco con siena. Digo con siena, perdón. Con... Azul ultramar. Esto y que... Esto y que... Que digo que lo voy a hacer... Y que no lo hago. Bueno, vaya voz que tengo. Perdón, perdón por la voz. Pero esto es así. Yo no tengo culpa. Bueno, no tengo culpa. ¿Qué más da? Que tenga culpa que no. Tengo mala voz y listo. Bueno, pues continúo por esta parte. Todos estos... Los tejados. Aquí habrá que poner algún detalle después. Pero... Con lo que tengo de momento... De momento, creo... Que me sirve. Voy... Estoy yendo de izquierda a derecha. Pues voy a poner aquí también... Unos... Unas ramitas... Que salen justo detrás de este edificio. De aquí. Bueno. Me voy... Me voy a poner... Voy a continuar por aquí. Por el fondo. Y esto que... Esta parte de aquí. Del fondo. La que estoy señalando. Que es... Pues... Es grisácea. Y bueno, no sé muy bien qué es. Si es una pared o... O qué es. Voy a ponerla en este tono. Que me viene bien por contraste. Y listo. Y ahora más adelante. Pues aquí hay unas... Unas plantas. De un color... Violeta. Rosa. Bueno. Pues voy poniéndolo. Aquí tengo unos verdes. Llego al edificio. Más azules. Todo esto voy mezclando en el papel y en la... Y en la paleta. Ahí dejo luces. Dejo claros. Dejo alguna luz. Me voy a poner también un poco de ocre. Zonas más oscuras. Más claras. Más oscuras ahora. Con este azul. Y esta parte. Ahí la voy a dejar. Bueno. Eso queda así. Y lo voy a intentar ir por otra parte. Con el objeto de que esto vaya secando. Y estoy mezclando rosa. Con un poco de siena. Para hacer este color. Un poquitín. Digo de siena. Perdón. De... De ocre. Más. Es un rosa ópera. Que tiene luz. Mezclo también en el papel. Sigo por aquí. Ahora. Esta zona es un poco más grisácea. Pues bueno. Le damos. Un poco más gris. Un poco de naranja también. Y voy mezclando en papel. Y voy mezclando en paleta. Todo el rato. Por aquí es lo mismo. En algunas zonas le voy a poner un poco más de tono. Aquí tiene que contrastar bien contra este fondo. Además aquí hay plantas. Luego toda esta parte. Bueno. Un poco de rosa en alguna zona. Más que nada para que cambie el tono. Uf. Me sube mucho. Para que cambie un poco el tono en alguna parte. Hombre. No sé. Incluso de aquí más azul. Bueno. Y ahora con un poco de ultramar. Vamos a poner estas sombras. A lizarina también. No sé si tengo ahí sombra o no. Y voy a aprovechar ahora que tengo humedad en el papel. Para hacer alguna sombra. Esta por ejemplo. Aquí también. En otras sombras. Pero sobre todo las ventanas que son de un tono azulado. Verdoso azulado. Las voy a dejar insinuadas nada más. Con una línea. Luego si tengo que poner más detalle lo pongo. Pero en principio. Me voy a ver con esto. Yo creo que. Está casi dicho. O sea. Hace falta un poquitín más de contraste en algún sitio. Pero esto está casi, casi, casi dicho. No sé cómo andaremos por aquí. Todavía está húmedo. Toco. Y si está frío. Más frío que aquí. Esto está frío. Lo cual quiere decir. Y aquí toco. Y no está frío. Esto está húmedo. Y esto no. Bueno. Vamos allá. Seguimos. Seguimos por aquí. Tengo que todo este edificio de aquí. Que es un color un poco más oscuro. Voy a coger alizarina con una pizca de ultramar. Y vamos a ver. Con azules. Con naranjas también. Voy a ir cambiando tonos. Voy a ir cambiando tonos. Dejo algunos blancos. Más claro arriba. Y aquí abajo más azul. Como veis. O sea, más oscuro. Aquí las puertas que hay. Luego pondré algún detalle más. Pero de momento esto me sirve. Estos edificios de aquí. Me sirven perfectamente. Poner un poco aquí. Bueno, luego, luego completaré. Bien, pues todavía aquí no me atrevo mucho. Pero voy a poner... Este verde aquí, pero lo voy a integrar un poco. Y me voy a ir con el suelo. Me voy a ir con el suelo. Yo voy a coger un pincel un poquitín más grande. En alguna parte le pongo una pizca más de tono claro. Más cálido. Lógicamente, más cerca del origen de la sombra. Estará un poquitín más oscuro. Por esta parte. Y en la derecha, pues un poco más claro. Uy, ese amarillo que se me ha mezclado ahí, que se me ha metido de rondón mal metido. Vamos a ver. Un poco de siena también aquí. De siena tostado, eh. Más azul en esta parte. Algunas líneas de dirección ya. Por ejemplo, aquí. Voy a adelantar un poco. Pero le doy ya una línea de dirección. Aquí, otra. Estoy secando el pincel y quitando un poco de pintura. Como está muy húmedo, se me cierra otra vez. Pero algo, algo hace. Podría esperar un poquito. Bueno, pues me voy ahora otra vez con este rosa que tengo aquí. A ver si este rosa... Bueno. Esto lo voy a estirar. Voy a seguir con ello por aquí, por aquí. Por este lado de la derecha incluso. Voy a poner... Para darle más luz aquí. Y voy a poner un poco de... De ok. Estas son las sombras. Ahí me he pasado. Me he pasado... Un pelo. Bueno. De esta zona, toda esta zona, la voy a poner con clarita. Luego voy a secar. Y ya pondré las... Las sombras. Naranja. Naranja. El rosa. Opera este. Me dan un tono. Que me sirve. Si no es igual, es parecido. Y a mí me hace el juego. Y a mí me hace el juego. Me hace el juego perfectamente. Bueno, tengo que dejar secar toda esta parte. Tengo que dejar secar. Y bueno, aquí tengo luz. El centro de atención está en toda esta zona de aquí. Va hacia allá. Es un tercio, además. Este sería el punto focal, más o menos. Este sería el centro, el punto focal, más o menos. Pero tengo luz. Todo esto ahora cambiará un montón cuando le ponga las sombras. Pero yo creo que va bien. Bueno, tengo que secar. Esto lo dejo casi hecho. Y ahora seco. Voy a ponerle un poquitín de amarillo. Vale. Bueno, pues voy a secar y vuelvo a seguir. Bueno, pues ahora continuamos. He secado y continúo. Voy a hacer, o ponerle, dar las sombras, todo lo que pueda. Entonces, voy a hacer las sombras del edificio buscando volumen. En este tono me puede valer. Quizá un poco más oscuro. Un poco más azul. Más, todavía más. Por lo menos en esta parte de aquí. Luego baja. Esta parte de aquí. Yo creo que sí. Ahora es más, más oscura, pero con otro tono. Cambia el tono totalmente en esta parte. que lo voy a hacer. Voy a dejarse clarito ahí. Aquí cambia también más oscuro y abajo le voy a poner un poco más oscuro. Igual que aquí, en esta parte, en esta parte, me voy a poner, cambiarle el tono. Más que oscuro, le cambio el tono. Y aquí sí. Aquí, en esta otra, le voy a poner en alguna zona un poco más oscuro. Tejado. 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 Continuo. Y ahora esta parte de aquí es un tono intermedio. Bueno, pues nada, en unas partes más, más rojizo, hola, bueno, no pasa nada. Bien bonito, que da una luz ahí preciosa. Aquí más azules, estoy usando un pincel del 10D, este es un pincel de Marta, este tejado, este otro tejado, ahí. Y ya al final, vamos a ver si, esta parte de aquí, que es bastante más oscura, grisáceo por aquí, y ya está, bien. Aprovecho, no, no voy a aprovechar, porque este pincel es muy grueso, y entonces, hombre, es demasiado. Voy a dar algún punto de luz, por alegrarlo un poquitín, en algunas zonas. Tiene bastante agua, este pincel le voy a secar un poco, porque si no me va a complicar la existencia. De hecho, aquí, voy a levantar un poco de pintura, porque se me va a hacer una coliflor, en cuanto lo suelte. Bueno, ahí tengo ya una parte, vamos a dejar aquí, otras líneas. Eso está, más o menos, más o menos, hecho. Le levanto un poco de pintura. Bien. Es un poco grueso este pincel, para lo que estoy haciendo, para el detalle que tiene. Bueno, pues voy a dejar ya acabado esta parte de aquí, con algún oscuro. E inmediatamente, inmediatamente, aquí también voy a aprovechar que tengo el pincel con un azul verdoso, y voy a dar un poco de sombra, que lo que hace es que, fijaros, enseguida me da volumen ahí. Está húmedo, se me va. Bueno, eso ahí lo dejo y... Me voy a poner un poco con estas ramitas, que salen de detrás del edificio. Aquí lo mismo, un poco más de oscuro. En algunas partes, que en húmedo me cuesta más. Esto ya que está en seco. Bueno. Pues con el pincel, con siena, un poquito del rosa ópera. Que yo en rosa ópera no hubiera usado nada más para hacer, pues eso, pues plantas o... Pero aquí me viene bien, para sombras. Y lo que estoy haciendo ahora, es utilizar el pincel, un poquito de siena, lo seco, y lo que hago es jugar un poco con la textura. Una textura de pincel seco, que me sirve para hacer detalles, pero detalles sin mucha definición. Para insinuar, en partes que están más cerca... Veis como se queda aquí, se ven los granos del papel, y eso siempre le da una textura que está muy bien. Aquí tengo sombra, pero esa la voy a dar luego. Voy a hacer aquí unas rayitas, de las ventanas... Entonces, toda esta parte que está más cercana, pues con estos detalles, lo hago presente... Pero que me deja pasar la vista hacia esta parte de atrás, que es a mí la que me interesa, que se vea bien. Entonces, aquí hay un edificio que se ve... Aquí sí que voy a hacer ahora... Eso está húmedo todavía, lo voy a dejar en una pizca... Ah, y las escaleras estas se me habían olvidado antes. O sea, no es que las haya dejado a posta, no, es que se me han olvidado. Y ahora me complican porque me dejan ahí un blanco, que veremos a ver cómo lo resuelvo. Esa lucecita de ahí me va... Tiene gracia las líneas de dirección que decíamos antes, pero... Bueno, aquí tengo que jugar un poco con la sombra... Un poco más de fuerza ahí... Y voy a ir poniendo detalles aquí en el fondo... No puedo, cago en la mano. Bueno... He dicho una palabrota, no, semi-palabrota. Voy poniendo aquí detalles... Igual que en este edificio de la derecha... Un poco de azulados... Ahora lo que haré será esperar un poco a que se me seque todo esto... Y cuando se seque... Voy a unificar toda esta sombra de aquí con todo esto... Pero para eso tendré que esperar un poquito... Para que esto vaya secando y tal... Es el pincel así en seco... Que luego voy a pasar por encima y va a perder mucho... Mucha de esa calidad que le acabo de dar la va a perder, pero... Se mantendrá en alguna parte. Bueno, voy a ir... Al fondo... Me está fastidiando, eh... Es que esto tiene una montañita aquí muy seria... Bueno, voy a esperar un momento... Voy a secar otra vez... Y vuelvo en un buen pis... Pues voy a continuar... He secado... Y voy a continuar... Me voy a meter con todos los detalles del fondo... En un color oscuro... Pero no demasiado... Negro... Intermedio... Quizá ese grisao me pueda valer... Un poco de siena... Bueno, pues yo creo que con eso me sirve... Y voy a meterme... Con estos detalles... Del fondo... Esto es la iglesia... Seguiré luego... Pero esto es demasiado oscuro... Seguiré luego por ahí... Por la zona de la torre... Pero este tono es muy oscuro... Entonces no me conviene... Por ahí... Una ventanita... Otra ventanita... Aquí hay una puerta... Y aquí hay algo... Que no sé muy bien qué es... Aquí hay sombras... Y aquí hay como un jerdón o algo así... Que le pongo porque me da juego... Un palo que también me da juego... Aquí hay apoyada otra cosa que también me da juego... Un poco más de siena para esto... Un poco más de siena para esto... Aquí son detalles de texturas... Aquí hay unos palos de luz... Bueno, pues los voy a poner... Unos palos de luz... Aquí hay una ventana que también la pongo... Tengo... Aquí más sombra... Más sombra... Pa, 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 pa... Aquí... Lo levanto una pizca... Pero vale así... Aquí hay algo colgando... Que no sé qué es... Debe ser algo de ropa... Una alfombra o algo así... Lo voy a poner también... Es un detalle que... Me saca... Me da volumen... A toda esta parte de atrás... Me da volumen... Y me sirve... Aquí hay como otra ventana... No sé... Algún punto más oscuro que el resto... Me viene bien... A ver... Aquí estas líneas... Ya... Me he quedado sin ese rosa que tenía de antes... El rosa... Pero bueno... Tengo aquí otra cosa... Que no es lo mismo... Pero me sirve... Para algún... Un poco de textura por ahí... Así... Bueno... Pues... Vamos con rojillos... Rojillos... Este necesita un poco más de rojo... O se lo pongo... Vamos... Me parece a mí... Que hay que avivarlo una pizca... Un poquito de rojo... Un poco de naranja... Y un poco de oscurito... Por aquí... Vale... Este es lo mismo... Más oscuro... Que se vea el blanco... Que para eso me lo he cuidado... Antes con... Cuando estaba... A ver... Así... Y este igual... Más oscuro... Vale... Y aquí... Más rojito... Más naranja... Un punto nada más... Que será este... Lo estiro... Hasta... Ahí... Bueno... Y aquí arriba... Unos puntitos naranjas... Y poco más... Porque... Vale... Ese se ve... Pues perfecto... Y en este... Voy a hacer lo mismo... Más naranja con rojo... Para el lado de la derecha... De la izquierda... Perdón... A esta zona un poco más... Vale... Y ahora... Voy a poner... Alguna línea ahí... Y listo... Esto está... Casi terminado... Esto lo voy a ensuciar una pizca... Nada más ensuciarlo... Voy... Ya... Con... Bueno... Tengo que pasar por aquí... Mirad... Para hacerlos... Los hilos... Utilizo... Un pincel de este tipo... Se llama... Rieger... Que son muy baratitos... Y esto... El secreto está en... En hacer... En tirar... Rápidamente... Deprisa... Salga para donde salga... Pero... El tema está en que... Sea... Muy rápido... Lo que... Lo que hacemos... Porque si no es una historia... Aquí hay otro... Me parece que por aquí... Por esta parte... Pues nada... Aquí ponemos que salgan... Uno para acá... Otro para acá... Otro para acá... Otro para acá... Otro para acá... Y ya está... Ya tenemos ahí... Aquí hay... Y... Esto está medianamente seco... Y esto también... Me voy a meter... Con el... Con... La sombra... De la izquierda y del suelo... Lo voy a unificar... Con azul cobalt... Digo... Azul ultramar... Un poco de... De alizarina... Un poco de siena tostado... Un poco más de azul... Para unificarlo... Incluso naranja... Si quiero... En vez de... Tiene el siena tostado... Puedo poner naranja... Y... Lo voy a intentar... Unificar todo esto... Pum... 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 Y... Se acabó... Vamos allá... No doy en todas partes... A ver... Más... Esto... Sí que... Hay que tener cuidado... De tener pintura hecha... Suficiente... Suficiente pintura... Para que te llegue... Para lo que vas a cubrir... Porque si no... Es una historia... O sea... Muy rápido en hacerlo... Que también... Esa es otra... Bueno... Y si puedo... También... Más cálido... De tal manera... De tal manera... Que juego con dos cosas... Juego con el contraste... Y con el tono... De la calidez... De el... De la pintura... Aquí... En esta parte de aquí... Abajo... Como es como un escalón... Lo voy a poner un poco más oscuro... Para que haga ese efecto... Bueno... Y ahora... Lo que voy a hacer es... Os acordáis que antes... Levante pintura por aquí... Que se ve una pizca... Ahora mismo... Bueno... Pues voy a hacer lo mismo... Voy a hacer la misma historia... Voy a hacer lo mismo... Para levantar... Un poquito de pintura... Y ya lo voy a dar... Por terminado... No sé si me faltará algún detalle o no... Pero es igual... Si me falta... Así se queda... Esto... Si... Ya os dejo... Para que... Oigáis la música... Tranquilamente... Y como siempre... Esto... Ha sido... Un... Placer... Voy a seguir quitando... Un poco... Porque... Ya os dije que... Al estar tan húmedo... Se vuelve a cerrar... Pero prefiero... Hacerlo ahora... Que no esperar a que seque... A que seque... A que seque un poquito... Que también lo puedo hacer... Se levanta más fácil... Pero es que... Es... Da una... Sensación así... Que me gusta mucho... Entonces... Esa parte de ahí... Es que le da mucha luz... Esto... Le da mucha luz... Va a jugar un poco aquí... Con texturas... Y yo creo que la acuarela... Está... Acabada... Más o menos... Terminada... Bueno... Recordad... Lo que hemos utilizado... Que... Voy a darle... Una pizca más de fuerza... A este colgajo... Que hay aquí... Que me separa mucho... Del fondo... Y eso... Me viene bien... Bueno... Pues esto... Esto... Esto está... Ya estoy... Aquí... Pasándome... De... De... Poner cosas... Y esto... Lo he manchado... No sé... Supongo... Con la mano... Bueno... Pues... Como siempre... Un placer... Y hasta la próxima... De... No sé... Un saludo... No sé... Gracias.